En el vídeo que tenemos hoy vamos a ver cómo activar el Mewin en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Se ha puesto muy de moda y hoy voy a dar códigos para hacer Mewin en Brookhaven Sí, literal, así que prepárate porque empiezan los códigos ya Empezamos con un Mewin normal en tu skin de Roblox, ¿vale? Voy a quitar yo mi cubrebocas, aquí la mascarilla y empezamos con el primer código que es este de aquí Listo, lo copiamos, lo pegamos y aquí lo tendríamos Antes que nada también me quito la cara, listo, y ahí tenemos esta especie de cara pues haciendo Mewin No, pero hace falta muy importante el accesorio que lo vamos a poner ahora, literalmente es este código de aquí Lo copiamos, pegamos y ahora sí que sí, tenemos la mano en la zona esa de la cara, ¿vale? Y ahora pues estamos haciendo Mewin, literalmente Si no sabes lo que es, búscalo porque está muy de moda ahora mismo Y bueno, la cara es bastante, bastante graciosa Así que con estos dos códigos de aquí, pues puedes hacer Mewin ya literalmente Aquí en Brookhaven, en Roblox, con tu skin Pero es que ahora te voy a dar códigos épicos, épicos Para transformarte en personajes que también están haciendo el Mewin este Así que nada, primero voy a decir por aquí, ¿vale? Hola y adiós para que me vean, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¿Qué opináis de mi Mewin? Pero no puedo decir nada porque lo estoy haciendo No puedo decir nada Vale, vamos a seguir, vamos con el siguiente personaje La verdad es que me hace mucha gracia esta cara de aquí Pero bueno, vamos, vamos, vamos a cambiar Vamos a empezar con los siguientes códigos de aquí Así que atento, preparado Porque vamos con esta cabeza Copiamos y pegamos Listo, por aquí A ver, a ver señora, no me tape, por favor ¿Vale? Ahí está, somos calvos Y tenemos ahora a Mewin calamardo, ¿vale? Pero de falta más códigos Porque tenemos que tener el personaje completo Así que vamos a pegar el código de la camisa Que está por aquí Muy bien También el código de los pantalones Ahora dejamos calamardo haciendo Mewin Increíble Y también voy a poner este accesorio de aquí Lo copiamos y lo pegamos Y ahora sí que sí Estamos preparados Ponemos aquí la piel parecida Ahí, más o menos Y sí chicos, aquí tenemos al calamardo Guapo al calamardo Con esas facciones al calamardo Haciendo Mewin Que está muy bien Ahora tenéis que vosotros ponen en los comentarios Que nota le vais poniendo aquí A esas skins Así que ponlo ya Y yo estaré revisando Vale, a ver ¿Qué le parece aquí a la gente el calamardo? A ver, a ver ¿Estáis haciendo Mewin también? Bueno, no Hay una que está muerta por aquí Hola, ¿estás viva? Y aquí tenemos a esta chica Que parece también que está haciendo un poco de Mewin, ¿no? Ja, ja, ja Pero nosotros también estamos aquí muy facheros Vale, seguimos con el siguiente personaje Van a ver bastantes Y en el vídeo de hoy van a ver muchos códigos Así que listo Nos venimos por aquí Y nos vestimos otra vez de Loki Y volvemos con los códigos Nos hacemos calvos Vale Y se viene un Mewin mamadísimo Con muchos accesorios Así que listo Empezamos con este código de aquí Y aquí se nos pone la cara ya Literalmente perfecta de hacer tanto Mewin Literal, ¿eh? Ja, ja Vale, vamos con el siguiente accesorio por aquí Lo ponemos bien Que es, pues, el silencio Estoy haciendo Mewin Muchos lo entenderéis Y otros no Y si no lo entiendes Pues lo buscas Vamos ahora con la mochila Es un código para una parte de atrás Vale Ahí está Es código de mochila Pero bueno Se pone aquí, ¿vale? Y pues Vemos un diálogo Que dice Estoy haciendo Mewin No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale, y ahora Vamos a colocar La camiseta Que es este código De aquí La ponemos Y nos vamos a poner por aquí Súper mamadísimos Que creo que le pega Al personaje A ver, a ver ¿Qué tal? Y mira que pone No puedo hablar Estoy haciendo Mewin La verdad es que queda Bastante, bastante bien Ojo que hablo en el Club Brooks Perfecto Para esta persona Pero no puedo decir nada Porque tengo que respetar Mi Mewin Que buena, que buena Vale, venimos por aquí No puedo decir nada a nadie Tengo que mantener El silencio Así que bailamos Facheramente por aquí Y chicos Se va a venir El siguiente personaje Ahora mismo Este estaba muy bien La verdad, ¿eh? Con la camiseta La cabeza El accesorio Y este accesorio Más por aquí Muchos accesorios Y muchos códigos Vale, seguimos Mira, por aquí tenemos Un catnap ¿Está haciendo Mewin? No, no, a mí me queda Mucho mejor, ¿eh? Vale, buena Bien, bien, bien Y aquí tenemos A toda la gente Con los sofás Mucho cuidado Que no se cuestan Vale, seguimos Vamos a parar de bailar Y vamos con el siguiente Personaje A ver, espero que estéis Apuntando todos los códigos Vamos a seguir Nos quedamos calvos Como antes Y vamos ahora A hacer un Mewin Pero de Sully El de Monstruos S.A. El de Monstruos Inc. Así que aquí lo tenemos Tenemos ese código Para la cabeza Ahora nos ponemos La camisa Por aquí Copiamos Y pegamos ¿Vale? No se parecen mucho Los colores Pero bueno No pasa nada Vamos ahora Con el pantalón Que es este código Y vamos con el accesorio Que vamos a poner Pues el accesorio De La mano Ahí en la zona Del Mewin ¿Vale? Nos ponemos Pues el color Así más o menos Y ya estaríamos listos Ya tenemos El siguiente personaje Me hace muchísima gracia La verdad En la cara Con los labios Aquí está La forma De la boca ¿No? Por así decirlo Y bueno Pues la verdad Es que estamos Muy, muy Facheros Perfecto Pues este sería El siguiente personaje Que es Sully Haciendo Mewin Que está Bastante Bastante bien Pues Seguimos con el siguiente Esto no para Son muchos códigos Vamos 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 Este creo que también Nos va a gustar un montón ¿Vale? Espera que vamos a poner Nuestro personaje Listo Y empezamos Seguimos Vamos ahora A colocar por aquí Una cabeza Que es La cabeza Del noob Haciendo Mewin Literal Nos ponemos aquí De amarillo ¿Vale? Es este código Que veis por aquí En pantalla Y ahora vamos a seguir Con la camisa ¿Vale? Camisa por aquí Listo La ponemos Camisa de noob También se viene El pantalón De noob Por aquí Y también Un accesorio más Que va a ser Este de aquí Listo ¿Qué es? Pues Son los emojis De Haciendo Mewin También podemos colocar Pues el cuerpo Más o menos De noob ¿Vale? Y ahora sí Que sí Estaríamos listos Somos un noob Haciendo Mewin Yo estoy flipando Con los códigos Que os estoy dando Y con los personajes Que están apareciendo En este vídeo Tenéis que poner Cuál es vuestro favorito En los comentarios Así que chicos Aquí hemos tenido Todos Muchos códigos Pero un momento Que necesito Despedir este vídeo Pues obviamente Con nuestra cara De Mewin ¿No? Haciendo Mewin Aquí Yo soy Loki Así que ahí está Lo ponemos Listo Ahí está Muy fachero Ponemos el siguiente accesorio Que es para los Pues para La Accesorio De la mano ¿Vale? Y vamos a terminar Poniendo este De aquí Para el diálogo A ver si me deja ¿Vale? Ahí lo tenemos Rematando Yo soy Loki Haciendo Mewin En Brookhaven Ahora ya lo podéis hacer Y la verdad es que Quedan unas skins Muy pero que muy Graciosas Así que comparte este vídeo Para que más gente Haga Mewin Aquí en Roblox Aquí en Brookhaven Espero que te haya encantado Si quieres más vídeos Como estos Suscribirte al canal Voto suscribirse Para formar parte Del Team Loki Si no estás Muchas gracias Y si no ¿A qué esperas? Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao Yo me quedo aquí Haciendo Mewin Shhh